¡Muy buenas gatitas, manitos! ¡Eli, estamos de regreso! Estamos, guys, y en esta ocasión vamos a comprar las nuevas ofertas que salieron en la tienda, chicos. Aunque una de ellas ya estaba de hace unos días, pero no pasa nada. Más que nada porque hay la oferta del Santa Claus súper terrorífico. Y luego del otro lado una oferta de una skin especial. La cual ya tengo en mi taquilla, como pueden ver de este lado. Bajamos por aquí y ya la tengo, chicos. Así que vamos a descubrir qué es lo que pasaría si compramos esta oferta y ya tenemos la skin. Ya que como pueden ver, esta es una oferta con una especial asegurada. Y no sabemos muy bien qué pasaría si la compramos y ya tenemos esa skin. Así que, chicos, no se olvide de dejar su like y suscribirse. Porque aparte de comprar la oferta del Santa Claus terrorífico, vamos a comprobar qué es lo que pasaría si compramos esta otra oferta. Así que, chicos, preparamos esto por aquí porque, como pueden ver, las ofertas no me salen cuánto cuestan. Así que le vamos a picar para ver esto. Y no, no puede ser posible, chicos. Está súper bugueada la oferta e incluso también la otra. Sin embargo, estas ofertas sí que se pueden comprar en celular. Lo único es que si la compramos en celular no valdría la pena. Más que nada porque en una cuenta de celular no puedo utilizar la misma que en computadora. Por lo tanto, sería como comprar las skins literalmente y no podríamos comprobar lo que va a pasar con una doble especial igual. Y yo me imagino que es más que nada porque no podemos comprar esto porque ya tengo esto de la skin. También ya tengo incluso la parte de las pisadas. Porque como pueden ver, aquí tengo las pisadas del paquete. Y aquí debajo tenemos la skin del paquete, chicos. Vean nada más esto. Nos equipamos esta dos y literalmente es como si hubiéramos comprado el pack. Entonces creo que como yo ya lo tengo es por eso que no me deja comprar esta oferta. Incluso ese gesto creo que ya lo tengo. A ver, no vamos por aquí. Si no me equivoco es este. Dame la container. Ya tengo ese paquete yo completo. Vean eso, chicos. Lo único que sí es que no tengo la parte de aquí del pack de Santa Claus terrorífico. Así que lo que vamos a hacer aprovechando que se termina el mundial va a ser comprar una de estas ruletas que simplemente van a ser 10. A ver si nos podemos sacar la skin de Santa Claus super terrorífico. Y así de esa manera podemos jugar una partida con cada uno de los del paquete. Más que nada porque ya tenemos el paquete de la skin especial que es el que no nos deja comprarlo. Por lo tanto sería como si ya lo hubiéramos comprado y yo creo que por eso es por lo que no podemos. Pero eso sí, en el celular sí que se puede. Nada más que sería un poquito ilógico hacerme otra cuenta solo para él. Así que simplemente vamos a girar las ruletas y vamos a ver si tenemos suerte de que nos toque la skin del Santa terrorífico. Aunque no lo creo porque si no me equivoco he visto mala oferta. Y la ruleta esta creo que no me da el Santa terrorífico. Así que una vez terminado esto de las ruletas vamos a comprobarlo. A ver, bajamos por aquí. Definitivamente no sale por aquí, chicos. A ver, vamos a comprobar en la otra ruleta porque tenemos aquí también una descalofriante así navideña pero tampoco, chicos. No puede ser posible que no nos toquen estas ruletas más que nada porque está en esta oferta. Pero la oferta está súper bugueada, chicos. Pero bueno, no pasa nada. O sea, con tener uno de los dos paquete es más que suficiente porque vean eso. Tenemos la animación del gesto, tenemos la skin y tenemos las pisadas. Así que, chicos, vamos a intentar ganar con esta skin y así poder comprobar que esta oferta es buenísima. Porque para los que no tengan una skin especial, esto está súper épico. Y va, chicos, empezamos la primera partida. Lo único, así como que malo de las ofertas es que no podemos comprar la oferta del Santa terrorífico navideño. Pero bueno, igualmente no nos vamos a preocupar. Y como pueden ver, se me olvidó equiparme los gestos. Eso puede haber sido un grave problema, más que nada porque ya no pudo golpear a nadie. Pero bueno, no lo necesitamos. Nos vamos por aquí, hacemos unos pequeños fuckips. Y de esta manera nos logramos clasificar. ¡Vamos! Y eso sí, chicos. Si puedo, para la siguiente me voy a equipar ahora sí todos los gestos para tener unas victorias más sencillas. ¡Y vamos! Mapa de Hot Wheels. Este está súper épico. Y por cierto, chicos, casi se me olvidaba, pero también hay otra oferta oculta dentro de las ofertas de Stumble Guys. La cual sería la oferta del Mundial de como mencioné al inicio. Porque el día de hoy fue la partida final de todo el Mundial, chicos. De Argentina contra Francia. Pero bueno, nos vamos haciendo unos cuantos fuckips. Y vamos a intentar ganar esto porque la oferta que les decía de Francia contra Argentina era más que nada la skin del de este tiburoncito de Argentina. Y no me acuerdo cuál era el otro, pero era de Francia. Y es que esa oferta tampoco me aparece porque ya tengo ambas skins, chicos. Y no creo que sí me aparecería la oferta. Pero bueno, nos vamos de este lado. ¡Ey! Ese cochino me golpeó. ¡Quita ese cochino! ¡Vamos! Hay uno que pasó primero que yo. ¿Quién sabe cómo? Pero bueno, logramos clasificar. Y ahora sí que nos vamos para la final. ¡Y vamos! Una partida de Block Dash. Y por cierto, ahora que termine la partida, les voy a enseñar cuál es la otra oferta extra que desapareció del juego. Más que nada porque yo ya tenía las skins y por eso desapareció. Así que ahorita que salgamos, se las enseño. Y vamos a mostrar las otras skins que también están súper increíbles. Que eran como una oferta de la final del mundial. Pero bueno, tiramos unas cuantas bananas, se la come el otro. Y esta final sería todavía más sencilla si pudiéramos usar que estos. Pero se me han olvidado, chicos. Quiere llevarse a la gente cargando para poder ganar solito. Pero bueno, lo que no sabe es que nosotros nos hacemos muchos potips. ¡Y podemos ganarle! ¡Y no me la contéine! ¡Por poquito se cae ese cocheno! ¡Vamos! ¡Lo logramos! ¡Eso estuvo muy cerca, chicos! ¡Vamos! No vamos ahora por aquí. Vamos a tirar una bananita de ese lado. ¡Y no! ¡No! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Esa salvada súper épica, chicos! ¡Qué épico! ¡No vamos y clasificamos! ¡No me la contéine con la salvada que acabamos de hacer, chicos! ¡Ya nada más que me llevo la corona! ¡Let's go! Y ahora sí, chicos. Vean nada más la oferta de la que les decía. Literalmente la oferta de final del mundial. Era nada más y nada menos que la skin de Argentina Tiburón. Y creo que también la de Dinosaurio de Francia. Pero como yo ya tengo ambas, pues no me sale la oferta. Pero seguramente alguno de ustedes sí que les aparecerá de este lado. Pero bueno, ahora sí. ¡Vamos a la siguiente! ¡Y vamos! ¡Última partida! Y vean esto, chicos. Como no pude comprar el paquete del este como Santa Claus súper terrorífico. Me han puesto un Santa Claus, pero del súper pacífico. Vean nada más cómo se ve así tiernito. Súper pachoncito. Súper bonito. Y vean nada más que vamos con también una de estas pisadas de regalos. Está súper increíble el conjunto. Pero bueno, no vamos por aquí. Y nos vamos a tener que clasificar. Y por cierto, ahora sí que tengo gestos. Uy, no le di el puñetazo. Aunque si le hubiera dado el puñetazo, hubiera sido un mal Santa. Pero bueno, no pasa nada. Chicos, no vamos con Santa Claus. Y ahora sí que tenemos que ganar esta partida. ¡Y vamos! Empezamos la siguiente ronda y ahora de Hot Wheels. ¡Vamos! Nos vamos por aquí. Nos vamos saltando. Pasamos por este lado. Nos hacemos un pequeño potip. Y nos vamos para acá arriba, chicos. Esperamos el empujoncito. Y nos vamos a hacer el potip que llevamos mucho tiempo practicando. Que sería súper increíble. Vean eso, la ventaja que tomamos. Y ahora nos vamos por aquí. Nos vamos de este lado. Pasamos por aquí. Y es que este mapa está súper sencillo, chicos. ¡Eh! ¡No! ¡Oh! ¡Vamos, la container! Decía que estaba súper sencillo y me salí todo. Me choqué con esa cosa súper fea. Pero bueno, no pasa nada. Nos vamos por aquí. Pasamos de este lado. Es que vamos de manera muy épica. Y es que Santa Claus va con todo, chicos. Santa Claus va con todo para la victoria. Y no sé por qué me golpeé ahí. Pero bueno, pasamos. ¡Y van, chicos! Final de Lava Rush. Nos vamos por aquí. Vamos a intentar saltar y tenemos que ganarle a todos estos. Más que nada porque Santa se tiene que ir con todos los potips del mundo. Y vamos a intentar que ganemos con esto. Así que no pasamos por aquí. No pasamos con un pequeño potip. Y no vamos a tener que ir, chicos. ¡Vamos! Pasamos por acá. El otro va súper adelantado. Pero no nos preocupemos porque se cayó en la lava. Nosotros ahora vamos de primeras. ¡Vamos! Santa Claus va saltando por aquí. Va saltando por acá. ¡No puede ser esto posible! Me regresó hasta el final y a partir de eso me golpeó una pelota. Pero bueno, no pasa nada. Ese cochino se cayó. Hay uno que se intentó hacer un potip. Pero bueno, nos pasamos por aquí. Saltamos. ¡Eh! Le pegó una pelota de fuego. ¡Buenísima! No pasamos por aquí. Saltamos de este lado. Saltamos de nuevo. ¡Vamos! ¡Vamos! Santa Claus llegando a la final y se lleva la victoria. Aunque saben, no fue el Santa Claus este terrorífico. Sino fue el tiernito y pachoncito de toda la vida. ¡Vamos! Pero bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden de dejar su like y suscribirse. Y si juegan Fortnite, no se les olvide poner el código gatito en la tienda de Fortnite. Pero bueno, ahora sí. Si nada más crees, va a ser el día de hoy. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Y chau! ¡Vamos! ¡Vamos!